¿Qué ha sido un partido duro? Ha sido un poco de falla de nosotros, pero hemos podido pararnos de una para poder empatar. ¿Este empate sirve realmente? Porque creo que lo que hicieron ustedes era el triunfo. Sí, la verdad, necesitábamos el triunfo, pero este partido nos motiva mucho más para el próximo partido que viene, para poder hacer las cosas bien y poder finificar esto ya. ¿Se habla de que son cinco finales que se les viene a ustedes? Sí, la verdad, cada final, cada partido es una final, pero como tú lo has dicho, son cinco finales que son fuertes y duras. ¿Qué decirle al aficionado? Nada, que sigan apoyándonos como han estado haciendo hasta ahora, que no les desesunaremos y que necesitamos el apoyo de ellos para estar ahí arriba donde necesitamos que estar. Estoy primeramente agradecido con Dios y con el Profe por esta oportunidad. Sabemos que era un partido difícil, pero es un punto valioso que nosotros necesitamos para seguir en el objetivo que nosotros tenemos. ¿Esto les mantiene todavía en opción de clasificación? Sí, sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, estamos empezando y lo bueno es empezar con pie derecho. Un punto y vamos a darle hasta el final con todo. De alguna manera estamos hablando de que estamos en una rueda de revanchas y realmente los puntos perdidos pesan al final del partido. Claro, sabemos que cualquier punto es bueno, lo importante es no perder, dar todo en cada partido y salir adelante. ¿En el caso suyo le tocó marcar? ¿Los delanteros del equipo contrario le hicieron el trabajo a usted? No sé, la verdad son muy rápidos, son muy rápidos, pero la verdad que uno se trabaja cada día para hacer las cosas de la mejor manera y llegar al partido de la mejor manera. Creo que hoy día se pudo hacer las cosas bien y se pudo sacar un resultado positivo. Se demostra que hasta que pite el final del partido, nada está dicho, ustedes estaban perdiendo e inmediato pudieron empatarlo. Nada está dicho, hasta el final, hasta que el árbitro pite se acaba todo. Creo que nosotros siempre tenemos la mentalidad ganadora y se luchó hasta el último y se pudo sacar ese puntito que es oro. ¿Qué decirle al aficionado? Que nos apoyen, que nos den su aliento, que eso sirve mucho para seguir adelante en este objetivo de nosotros.